Música Señoras y señores, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en esta charla en la que voy a hablar de Magallanes, cruce del Pacífico y llegada a Filipinas. Soy Marcelino González, numerario de la Real Academia de la Mar, y con esta conferencia inicio un ciclo de conferencias de historia naval y marítima organizado por la Real Academia de la Mar en colaboración con la Real Liga Naval Española. Como saben, estamos inmersos en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo, iniciada por Magallanes allá por septiembre de 1519, cuando salió de Sanlúcar de Barra Meda con cinco barcos para navegar hacia el oeste en busca de las Islas de las Especias. Una aventura que finalizó cuando el cano regresó con uno solo de aquellos barcos, la victoria, en septiembre de 1522. Regresó con el barco cargado de especias, después de haber dado la vuelta a toda la redondeza de la Tierra por primera vez en la historia. Yo voy a hablar de esto y voy a comentarles la mayor etapa, una de las etapas de navegación más larga de aquella gran aventura de Magallanes cercano. Fue el cruce del Pacífico. Voy a seguir el guión que hoy ustedes ven marcado ahí. Hablaré de unos antecedentes, el paso del Estrecho de Magallanes, después el cruce de todo el Pacífico, el avistamiento y contacto con algunas islas como fueron las infortunadas, las islas de los ladrones o marianas o las islas de San Lázaro o Filipinas, y después el hambre, las penalidades, el escorbuto, otras enfermedades que pasaron durante estas navegaciones para terminar con unos comentarios finales. Se trataba de buscar por el occidente un camino hacia las islas de las especias. Las especias eran muy apreciadas en Europa, varía su peso en oro, sobre todo clavo, canela, jengibre, no en moscada, y España las iba a buscar por el occidente, que era la parte que le correspondía en el reparto del mundo de acuerdo con el Tratado de Tordesillas, ya que por la parte de Levante y el Índico le correspondía a Portugal. Para tal fin, Magallanes firmó con Carlos I unas capitulaciones por las que recibía el mando de cinco navos, la Trinidad, Victoria, Concepción, Santiago y San Antonio, con unos 239 hombres, con todos los pertrechos, todos los vibres y demás para unos dos años o algo así. Y con esos barcos salió el 20 de septiembre de 1519 para empezar la gran aventura de navegar hacia el occidente buscando las islas de las especias. Los barcos iban mandados por dos portugueses y tres españoles. Los portugueses eran la Trinidad mandada por el propio Magallanes y la Santiago por Juan Serrano. Y las españolas eran la Victoria, Concepción y San Antonio, que iban mandadas respectivamente por Luis de Mendoza, Gaspar de Quesada y Juan de Cartagena. Los barcos recorrieron el Atlántico, bueno, fueron hasta Canarias, luego siguieron hacia el sur, después fueron hacia Poniente, llegaron a las costas de Sudamérica, hicieron una escala en Brasil, después entraron en un puerto en San Julián, en la Patagonia argentina. Allí hubo una revuelta de tres capitanes contra Magallanes por el trato que les daba y que Magallanes abortó y ajusteció a los tres capitanes. Poco después se produjo la pérdida de la Santiago, explorando alguna zona a ver si encontraba un paso de contacto o un paso de conexión entre el Atlántico y el Mar del Sur. Y con los cuatro barcos que le quedaban después de la invernada, Magallanes, el 21 de octubre de 1520, llegó hasta un cabo que se metía mucho en la mar, lo dobló y entró en un paso muy estrecho que le pidió dentro el Día de Todos los Santos y por lo tanto le llamó Estrecho de Todos los Santos. Es lo que hoy se llamamos Estrecho de Magallanes. Cuando estaba dentro de ese estrecho, investigando ese dédalo de islas, pasos, canales, etc., pues en un día por la noche, San Antonio, que era la nado más grande y la que tenía más víveres, pues aprovechando la nozurnidad y demás, puso la popa, salió corriendo, desanduvo el camino y regresó a España. Desertó. Con lo que a Magallanes se quedaron solamente tres barcos. Siguió las exploraciones con los tres barcos y después de muchas vueltas y demás, encontró un paso al final del cual vio un amplio mar, que era el Mar del Sur, que empezó a navegar, pues digamos que el 28 de noviembre de 1520. Eran la trinidad de los barcos que le quedaban, mandada por el propio Magallanes, la victoria mandada por Duarte de Barbosa y la concepción por Juan Serrano. E hicieron esta inmensa navegación de cruzar el Océano Pacífico. Algo con lo que no contaban. Ellos no sabían que existía ese mar. Es más, se creían que no existía, porque de acuerdo con la geografía de entonces no debía de existir. Ahora les cuento qué pasó. La cuestión es que se encontraron ahí con una navegación que les llevó más de tres meses. Cuando Colón descubrió América, después de un tiempo, España cayó en que aquello era un continente y que las Molucas que estaban en un mar tenían que estar detrás de ese continente. Entonces, las Molucas, Catá y Zipango, que era China y Japón, lo que andaba buscando Colón y demás. Entonces España mandó diferentes expediciones para que se movieran y buscaran por el Atlántico americano algún paso que lo cruzara para ir a ese hipotético mar. Uno de ellos fue Vasco Lóñez de Balboa, que después de buscar y rebuscar no se le ocurrió una cosa mejor que cruzar a pie el Istmo de Panamá. Y al cruzarlo, un monte vio hacia el sur, porque el Istmo de Panamá es horizontal, vamos, va en el sentido de los paralelos. Entonces, pues mirando hacia el sur encontró un mar y le llamó Mar del Sur. No se arneó precisamente dándole el nombre al mar. Es lo que luego Magallanes le llamaría Océano Pacífico. Siempre digo que si Balboa se hubiera asomado un poco hacia la derecha y hubiera mirado hacia el norte, hubiera visto que ese mar iba del norte al sur porque iba del Ártico al Antártico. Pero en fin, le llamó Mar del Sur. Y España siempre le llamó Mar del Sur durante muchos años. Bien, pero ese Mar del Sur se creía que era un mar pequeño y que ese Mar del Sur al poquito tiempo por ahí deben estar las Molucas y China y Japón y todo eso. Porque había un error en la geografía de entonces que consideraba que la circunferencia de la Tierra era un 25% menor de lo que es. Y eso era porque estaba en boga entonces, estaba en vigor la geografía de Ptolomeo que era la que admitía este error. Al considerar un 25% menos, teniendo en cuenta que ya habían llegado por el otro lado a las Molucas y demás, y teniendo en cuenta las dimensiones que más o menos se conocieron entonces, pues no les entraba, no entraba en el concepto de entonces que pudiera haber ese hueco. Decían, no, ahí se tiene que cerrar. Pero no, ahí estaba ese inmenso pacífico. ¿Por qué se produjo este error? Por lo siguiente. Miren, Eratóstenes, que vivió allá entre el 276 y el 194 a.C. Ya saben, Eratóstenes, aquel de la criba de los números primos y todo aquello que habíamos estudiado hace mucho tiempo. Pues este señor, de una forma muy ingeniosa, hizo unas mediciones de la Tierra y llegó a la conclusión de que su circunferencia trasladada a dimensiones de hoy, a medidas de hoy, a unidades de hoy, era de 40.000 kilómetros, que es lo que es, por definición del metro. Muy bien, pasado el tiempo, otro sabio, Posidonio, hizo unas cosas parecidas y llegó a los mismos cálculos. El circunferencia de la Tierra, 40.000 kilómetros. Pero luego no se sabe muy bien qué pasó, no se sabe si fue Posidonio que repasó los cálculos o lo rehizo o hizo algo. O bien, Estrabón, otro sabio que vivió a caballo con las dos eras, la pre-cristiana y la cristiana, pues llegaron a la conclusión, y eso fue lo que quedó, de que la Tierra no medía 40.000 kilómetros de circunferencia, que medía 30.000. Y 30.000 fueron los que adoptó Ptolomeo, un geógrafo del principio de la era cristiana, que hizo muchos mapas, muchas geografías y muchos estudios, y que dijo que la Tierra pues tenía 30.000 kilómetros. Y eso fue lo que quedó. Y luego vino, pues eso de la invasión de los bárbaros, la caída del Imperio Romano, la oscura Edad Media y demás. Y ya en el Renacimiento, cuando se rescataron cosas, se rescató la geografía de Ptolomeo, con los 30.000 kilómetros, y eso era lo que quedaba, 30.000 kilómetros. Pero, como vean, había algo más, porque estaba este océano que con los 30.000 kilómetros, pues China y eso estaría por aquí, pero no, estaban allá lejos. El Océano Pacífico era el mayor charco del mundo, era y es. 165,7 millones de kilómetros cuadrados, va del norte al sur, y de este a oeste mide 20.000 kilómetros de ancho. Digamos que desde Valparaíso a Manera, para decirlo ya a medida que nos entramos todos, hay 17.600 kilómetros. O sea, eso que Magallanes se creía que con llegar aquí, pues ya estarían por ahí las morucas, pues tuvo que andar todo eso. Lo que él creía que podía ser unos días, se convirtieron en más de tres meses. En el Pacífico se encontró con unos vientos que, claro, no tenían ni idea, no conocían, pero que eran muy parecidos o iguales a los que hay en el Atlántico, los alisios. Luego hay otros monzones, pero para esto de ahora no nos interesa. Estaban estos vientos que eran dominantes, que en el Ecuador van de este a oeste, y después en el hemisferio norte hacen así, y en el hemisferio azul hacen este movimiento. Igual que en el Atlántico, prácticamente. Por eso no es de extrañar que Magallanes, cuando salió del Estrecho de Magallanes, y subió más o menos paralelo a la costa americana, para luego caer hacia el oeste, hubiera seguido este rumbo más o menos, y siempre fue dentro de un popa. Por lo tanto, le llamó al mar ese que se portaba también Océano Pacífico. Si lo hubiera pillado en otro momento, a saber cómo lo iba a llamar. Pero, en fin, eso, así le quedó. Bien, vamos ahora a ver con cierto detalle cómo fueron estas navegaciones. Para esto nos servimos de lo que dejó escrito Francisco Albo en un derrotero que empezó a hacer cuando llegaron a las costas de Brasil, siguió en todo el viaje de la tierra, alrededor de la tierra, hasta que llegaron a cabo San Vicente con la victoria. El primero iba de contramestre en la Trinidad, regresó de piloto en la victoria. E hizo un derrotero muy bueno. Estas son las situaciones. Bueno, pues al principio, como ven, Magallanes, que salió, hizo todos estos movimientos, no vamos a entrar en detalles, salió del estrecho de Magallanes y navegó, pues más o menos, paralelo, por así decirlo, a las costas americanas de lo que hoy es Chile. Para alejarse, entre otras cosas, de los fríos que hacían por aquí, porque aquí, por aquí, hacía más frío, hacía muchísimo frío. Tenía más frío que un perro de un ciego. Se fueron hacia el norte y después, al ir hacia el norte, hicieron, bueno, ahora vamos a tirar hacia el oeste, hacia más o menos por el Ecuador, al noroeste, oeste, noroeste, noroeste, lo que sea, por ahí, más o menos, buscando, porque las Molucas están a la altura del Ecuador, poco más o menos. Y esta parte, pues, le hicieron muy tranquilos porque, como vieron los alisos, soplaban así, de esta forma, ¿no? ¿Qué decían por ahí? Pues nada, en haber tranquilos, por las tardes cantaban la salve, Duarte de Barbosa con la victoria y Juan Sarono con la concepción se acercaban a la Trinidad, a Gasajar, a Magallanes, que era el capitán general de la flota, etcétera, y después, al llegar por aquí, empezaron a caer, pues ya un poco hacia el oeste, cada vez más hacia el oeste, para acercarse a donde creían que debían de estar las Molucas. Y Cafetta, que era un cronista que iba con Magallanes, un vicentino, que escribió una crónica muy buena, estupenda, al que no lo haya leído, yo se lo recomiendo porque es la mejor forma de saber, o una de las mejores formas de saber cómo lo vivieron en este viaje, los que fueron el viaje de Magallanes y Cano. Pues él escribió todo. El libro se llama Relación del primer viaje alrededor del mundo, Relaciones del primo viaje en torno al mundo. Pues vio que al sur, por donde andaba, por allí, pues que había estrellas que eran diferentes de las que veían por el norte, que no tenían nada que ver. Y efectivamente describe una curiosa constelación que le llamó mucho la atención, que tenía forma de cruz, la cruz del sur que llamamos hoy, en la que en el brazo menor, las estrellas del brazo menor desde los barcos abarcaban un ángulo de 4,2 grados y las del brazo mayor eran de 5,4 grados. Bien, siguieron navegando y algo fue marcando estas situaciones o estas latitudes los días 17, 18 y 19 de diciembre. 34 grados y medio, 33, 32, tres cuartos. La altitud la calculaban bien con el astrolabio y con el cuadrante, la longitud y el otro problema que era muy estimada. Pero con esos cálculos y otros estudios se ha llegado a la conclusión de que siendo esa es verdad, pues los barcos tuvieron que pasar esos días entre las islas de Juan Fernández y San Félix. Juan Fernando y San Félix. Cuando ellos iban hacia el noroeste más o menos. Pero no las vieron y siguieron navegando acercándose hacia el Ecuador cada vez más y pasaron el 24 de enero de 1521 por cerca de una isla que la estuvieron reconociendo, le llamaron San Pablo porque era inhóspita, no se podía bajar, aquello era todo piedras y además no había casi vaciación, muchas aves y demás. Al parecer, estudiosos después han llegado a la conclusión de que con bastantes posibilidades era lo que se llama Fakajima. Fakajima, este es el mapa que he cogido de Google Maps porque es un atolón, es un arrecife coralino, el típico lago y que ahí no había nada que hacer. Eso es lo que llamaron San Pablo, seguramente. Y el 4 de febrero de 1521 en latitud 13 grados sur encontraron otra isla que llamaron de los tiburones porque estaba infestada de tiburones. Era imposible bajar con tanto tiburón, resultaba un poco incómodo. Seguramente esta isla era lo que otros, algunos estudiosos dijeron que era Flint. es otro también otro arrecife coralino. Podían haber sido otras islas pero en fin posiblemente San Pablo y tiburones sean Fakajima y Flint y como Magallanes y su gente no pudieron bajar ahí pues le llamaron islas infortunadas y continuaron navegando y seguramente pasando al lado de otras islas porque había muchas por aquellas zonas. Eran todas arrecifes de coral. Lo que pasa es que eran muy bajos salían poco del agua y además hay que tener en cuenta que las naus tampoco eran unos barcos grandes eran unos barcos más bien pequeños con poco horizonte de modo que seguramente pasaron relativamente cerca de varias islas pero que no las llegaron a ver. Hay que tener en cuenta que ya llevaban tiempo navegando y a aquellas alturas ya empezaban a escasear los víveres o ya no tenían casi nada. Habían dejado hacía tiempo ya el estrecho de Magallanes donde habían cogido pasardinas y demás y empezaban a tener hambre por falta de víveres y de agua y demás. Esto nos lo cuenta Pigafetta el cronista del que les hablé antes que habla de la escasez de víveres del hambre de las enfermedades del escorbuto y demás y nos habla de cómo para comer pues tenían que recurrir a la galleta ahora les hablaba de lo que era o de las ratas decía que las ratas se pagaban por ellas hasta medio ducado por mucho que a uno le dieran asco y se las comían también se comían el cuero que revestía los palos para protegerlos e incluso llegaban a comer serrín muy fino de la madera se robaban madera hacían serrín y se lo comían la galleta era un pan sin levadura deshidratado seco sin miga que podía durar hasta dos años estaba cocido dos veces por eso también se llamaba bizcocho bizcocho dos veces cocido a veces se desminuzaba todo muchas veces estaba lleno de parásitos a veces se lo comían las cucarachas y demás y muchas veces había que rasparle el moho cuando estaba muy duro duro como una piedra pues entonces había que romperlo a martillazos o con una cabilla se echaba en un plato en una escudilla se le echaba agua o vino lo chupaba y aquello se convertía en una mazamorra pues alimenticia aunque le faltaba algo importante vitamina C que se hacía sentir en las penalidades que pasaron en el pacífico nos las describió en unos jugosos relatos Pigafeta decía la galleta que comíamos ya no era más pan sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia además tenía un olor fétido insoportable porque estaba impregnada de orina de ratas el agua que bebíamos era pútrida y hedionda por no morir de hambre nos hemos visto obligados a comer los trozos de piel de vaca que cubrían el mástil mayor a fin de que las cuerdas no se estropeen contra la madera muy a menudo estábamos reducidos a alimentarnos de asarrín y las ratas tan repugnantes para el hombre se habían vuelto un alimento tan buscado que se pagaba hasta medio educado por cada una de ellas y no era todo nuestra más grande desgracia llegó cuando nos vimos atacados por una especie de enfermedad que nos inflaba las mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos esto era el escorbuto el escorbuto fue un azote de los marinos durante siglos era una enfermedad que se producía por no tomar frutas ni hortalizas frescas ni cosas frescas era falta de vitamina C aparecía cuando la dieta era solo de productos secos sobre todo bizcocho o galleta era la falta como digo de vitamina C o ácido ascórbico este ácido ascórbico es el que da fortaleza a las venas y a las arterias para que aguanten la presión de la sangre sin vitamina C se vuelven flojas se rompen y por eso aparecen hematomas por diferentes sitios grandes hemorragias internas al mismo tiempo que se hincha la lengua se hinchan las encías caen los dientes el que padece esta enfermedad cae en un gran estado de postración y termina muriéndose si no recibe una alimentación adecuada fue el azote de los marinos durante mucho tiempo y mucho tiempo se creyeron que era una enfermedad infecciosa como el sarapeo la viruela o algo así duró hasta la segunda mitad del siglo XIX en la segunda mitad del siglo XIX se duró habiendo barcos ya de vapor y demás que sufrían el azote del escorbuto hubo que esperar a principios del siglo XX cuando se vio que no era enfermedad infecciosa que era una vitaminosis era una falta de vitamina C curiosamente el doctor Lee a mediados del siglo XVIII haciendo este era un doctor británico haciendo experimentos con marinos que iban enfermos dando unos alimentos que a otros otros pues él vio que los que tomaban naranjas o limones pues iban curando o mejoraban de su enfermedad no cosa lógica porque eran cítricos eran frutos ricos en vitamina C que era el remedio pero claro como pasa siempre no le hicieron caso y tardó en adoptarse esa postura de dar naranjas y limones mucha gente se pregunta ¿cómo es que los capitanes los pilotos los maestres no enfermaban de escorbuto? ¿por qué no enfermaban? ¿por qué no contraían la enfermedad? pues hay una respuesta miren se sabe muy bien que liberes iban embarcados en los barcos en los archivos de indias están perfectamente listados estos alimentos se sabe que todas las navas habían embarcado unas cuantas cajas de membrillo dulce de membrillo que no pudo observar a todo el mundo porque si no no tocaba nada y era caro entonces lo tomaron pues los oficiales y los capitanes el membrillo es muy rico en vitamina C así lo ponen los prospectos lo dicen incluso ahora los folletos de modo que se estaban medicando sin saberlo otra cosa curiosa las ratas verán ustedes la vitamina C o ácido ascórbico actúa en nuestro cuerpo a circuito abierto nosotros ingerimos alimentos frescos con vitamina C la vitamina C hace lo que tiene que hacer en nuestro cuerpo da consistencia a las venas y a las arterias y lo eliminamos por la orina pero las ratas lo sintetizan de modo que el que comía rata seguramente estaba ingiriendo vitamina C y estaba medicándose otra cosa era el cuero que cubría los palos este les voy a contar cómo lo preparaban ya que estamos hablando de las comidas allí en aquellos tiempos y aquella aventura este era cuero que se ponía alrededor de los palos para que no se estropearan con el roce de los palos y con el roce de los aparejos y demás pero estaba era cuero de vaca estaba reseco como la suela de un zapato entonces lo que se hacía era que se cortaba en trozos con tijeras de tamaño de filetes se echaba en un cuenco con agua de mar y se dejaba cinco o seis días entonces chupaba toda la humedad que podía y ya se volvió un poco esponjoso y cuando estaba un poco esponjoso pues se pasaba por el fogón vuelta y vuelta o bien si antes se rebozaba en serrín y se panaba y además y eso era lo que lo que comían murió mucha gente hubo en aquella travesía hubo 19 muertos de escorbuto o hambre pero sobre todo de escorbuto hubo también muchos enfermos llegaron a enfermar casi 30 de los cuales algunos murieron al llegar a las islas porque ya estaba muy mal los demás al llegar a las islas que hablaremos ahora pues ya pudieron comer una alimentación equilibrada y sanar ¿qué se hacía con los muertos? pues iban al sepulcro mayor del mundo el vasto océano se envolvía en una estela normalmente en la que dormían se envolvían allí se cosían se le ponía amarrada una piedra del lastre del barco o una bala de cañón para lastrar la estela con el cadáver se tiraba al agua así iba al fondo y adiós muy buenas eso era lo que había bien los barcos siguieron navegando hacia poniente el 6 de marzo de 1521 llegaron a las que llamaron islas de los ladrones porque allí les robaban de todo luego se les llamó Marianas en honor de Mariana de Austria Sonrot Aguán y demás llegaron allí a los 3 meses y 9 días de navegación en estas islas había unos indios que iban con unos barcos rapidísimos con la prueba de popa iguales y un tronco estabilizador y una sola vela y corrían que se la esperaban esto es el dibujo que hice copiado de una ilustración que hizo Piga Feta no dudaban estos niños en robar todo lo que veían y si llegaban a una nau saltaban a la nau robaban lo que fuera se montaban en el barco y salían corriendo a toda velocidad en algún momento robaron un esquife uno de los botes pequeños una de las chalupas de una de las naus y eso no lo consintió Magallanes y entonces los persiguió murieron unos siete o algo así cuenta Piga Feta que daba pena verlos como se morían a lo mejor era la primera vez que veían una flecha o un virote y dice que alguno veía se quedaba extrañado viendo que algo le atravesaba el cuerpo intentaba sacárselo y moría por culpa de la herida decía que daba realmente pena bueno pues allí estuvieron solamente tres días los expedicionarios hicieron algo de agua y algo de vibres pero aquello era inaguantable de modo que se fueron y se fueron navegando hacia el oeste y allá al poco tiempo el 16 de marzo llegaron a unas islas que llamaron de San Lázaro San Lázaro que después con el tiempo Villalobos en 1542 le llamó Filipinas que luego cambió el nombre a Filipinas por cuestión de fonética y ahí Magallanes hizo esto ya es otra cosa ya terminó la aventura pero digamos que hizo amistad con el rey Jumabón en Cebu a donde llegó el 7 de abril y demás y hizo mucha conversión de cristianos etcétera etcétera viendo la situación de las islas y estudiando el derrotero de algo que dije antes y demás se puede ver qué velocidad desarrollaron estos barcos suponiendo que las islas infortunadas hayan sido Fakahina y Flint pues en las 3.760 millas que hay del estrecho a Fakahima pues debieron de andar a 2.6 nudos en las 733 millas que se para Fakahima de Flint su velocidad debía de ser 2.7 nudos o sea dos nudos y medio poco más fue la velocidad promedio de estos barcos en los 3 meses 20 días de navegación hasta que llegaron a las islas Filipinas o San Lázaro pues recorrieron unas 2.200 lenguas en todo aquel viaje no vieron esos animales que decía todo el mundo que se veían por los mares raros bichos enormes grandes monstruos serpientes marinas que se comen barcos gente sin cabeza gente con tres brazos nada no vieron nada de eso vieron ballenas vieron tiburones temporales grandes pero nada más esto es un dibujo de una canta náutica de la época esto es de un bestiario una serpiente comiéndose un barco pues no vieron nada de eso y entonces Massimiliano Transilvano que hizo una crónica de este viaje él no hizo el viaje era secretario de Carlos I pero cuando llegaron los marineros cuando llegaron con la victoria a España fue a verlos en plan paparazzi no en plan periodista y los entrevistó y escribió un libro muy bueno una carta Massimiliano Transilvano en latín contando todo el viaje y desbarraba de aquellos que habían escrito sobre estos animales porque todo el mundo aseguraba que había grandes monstruos y luego resulta que eran mentira decía él los antiguos como lo oyeron lo escribieron y así han venido los semejantes fábulas y mentiras de muy antiguo de unas manos en otras y de un autor en otro sin haber algún cierto y auténtico autor de ello etcétera pues fue cristiano y fue cristiano hizo mucho se intentó crear un reino allí dependiente del rey de España pero hubo un cacique que no estuvo por la labor que era el de la cercana a Mactán cercana a Cebu se llamaba Lapu Lapu que no quería saber nada de la cristianización ni eso de ser rey dependiente de un rey de España nada entonces Magallanes lo quiso atacar se metió en camisas de hace varas lo atacó en Mactán el combate de Mactán el 27 de abril de 1521 de madrugada y ahí murió Magallanes murió cuando ya estaba relativamente cerca muy cerca de las islas de las especies que era lo que andaba buscando pero ahí se acabó su vida los logros de Magallanes en esta gran aventura en la que como vemos se quedó a puertas de llegar a su destino que eran las islas de las especies fueron bueno primero organizar la expedición él fue realmente el padre de la expedición después él encontró el famoso paso que se andaba buscando entre el océano Atlántico y el mar del sur aunque fue el estrecho de Magallanes de poco uso porque era realmente difícil y peligroso pero él consiguió encontrar ese paso y después está la navegación que efectuó por todo el Pacífico un mar desconocido de grande se sabía que estaba más del sur pero el Pacífico como digo con esas dimensiones no se tenía ni idea él fue el primero que lo pasó y navegando de este a oeste y además pues el avistamiento de algunas islas y el descubrimiento de las islas de los ladrones o marianas que la llegada a las islas de San Gázaro o Filipinas y también él contribuyó a la cristianización de las Filipinas pero eso fue todo porque ahí dejó su vida y con esto señoras y señores termina esta fase de la navegación de la primera vuelta al mundo en la que se culminó la travesía del océano Pacífico señoras y señores gracias por la atención prestada esto es todo gracias